Acá tenemos la unidad externa abajo y la unidad interna arriba. Y acá vemos el contenido de la caja. Es el modelo 42HBA0901E. Esta versión ofrece conexión wifi para que puedas manejar el aire acondicionado desde el celular aunque no estés en el lugar. Así que podés estar a 50 kilómetros de distancia y lo podés prender o apagar. Ahora vamos a pasar a abrirlo. Y acá tenemos la unidad interna. Vemos que viene envuelta y con telgopor. Y acá tenemos la bolsa con el manual, el control y las tuercas. Ahora abrimos la bolsa. Y encontramos un soporte de pared para el control remoto. Un pico plástico para el desagüe de la unidad exterior para cuando uno lo pone en calor. Kit de tarugos y tornillos para la unidad interior. El manual del funcionamiento del equipo que incluye instrucciones para instalar el equipo. De todas formas desde la página de carrier pueden bajar el manual completo. El control remoto. El control viene sin pilas. Ahora vamos a poner unas para probar. Y como vemos funciona perfecto. Prende, apaga y sube y baja la temperatura. Para ver si un control remoto emite infrarrojo, apunten la cámara del celular y van a ver cómo prende. Esto, la vista humana no lo detecta. Una junta de goma. Y las tuercas de los caños de cobre. Dos vienen acá y dos están en la unidad exterior. Lo mejor es llevar las tuercas a la casa de refrigeración. Así cuando compramos los caños no hay ninguna equivocación y nos dan los que van. Como vemos la medida está estampada en cada tuerca. Ahora con un cúter o un pelacables vamos a pelar los cinco cables. Este modelo viene con cinco, pero hay otros que vienen con tres o distinta cantidad de cables. Ahora con estaño y un soldador vamos a recubrir el cobre de los cables. Antes con una pinza vamos a retorcer el cobre. Hasta que nos quede así. Ahora con el soldador vamos a calentar el cobre. Arriba vamos a ir tirándole el estaño y este se va a adherir. Esto se hace porque con el tiempo el cobre se pone verde, se corroe. Entonces estañarlo impide esto. Así nunca deja de hacer buen contacto con la plaqueta. Acá tenemos todos los cables ya estañados. Esta es la parte trasera de la unidad interna. Como vemos acá tiene un tornillo Phillips. Lo sacamos así puede salir la chapa. En la parte inferior tiene dos trabas que entran y salen a presión. Y arriba va encastrado para que no se caiga. Estos son los dos métodos de sujeción que tiene. Y como vemos una vez puesto, permite corrarse. Lo que más adelante nos va a facilitar la instalación. Ahora tenemos que sacar esta chapa y amurarla con los tarugos y los tornillos. Para esto vamos a necesitar un nivel de burbuja, un martillo y un destornillador Phillips. Primero hacemos un agujero y clavamos el tarugo con el martillo. Ahora colocamos uno de los tornillos Phillips arriba a la derecha. Y con la ayuda del nivel, marcamos el otro agujero y ponemos el otro tarugo. Una vez que lo tenemos a nivel, marcamos y colocamos los otros dos tarugos abajo. Si bien la planchuela metálica tiene un montón de agujeros donde podemos poner distintos tornillos, es muy importante que coloquemos uno en cada extremo. Porque si no queda muy enclenque. Entonces cuando queremos colocarlo o sacarlo, se mueve todo y no encastra bien. En la unidad interna tenemos estos dos tapones de plástico para sacar. Cuando saquemos el primero, tiene que hacer ruido, porque está guardado al vacío. Esto es para verificar que no tiene ninguna pérdida interna. Si no hace ruido de descompresión, quiere decir que es muy probable que tenga alguna pérdida. Esta es la manguera de desagote. Acá va a ir la manguera de cristal. Simplemente la ponemos en la parte interna y lo encintamos. Con un poco de cinta de aislar, no va a perder. Porque el agua no va a salir a presión. Va a caer por gravedad. Así que no necesita aguantar mucho. Esta es la parte frontal, que viene con un plástico para que no se raye. Cuando abrimos la tapa vemos que tiene dos filtros. Estos tenemos que limpiarlos cada tanto y si es necesario, reemplazarlos. Ahora abrimos esta tapa con el destornillador. Tengan cuidado de no romper las pestañas plásticas que tiene atrás. Y cuando sacamos este cobertor de metal y plástico, nos encontramos con varios tornillos Phillips que tenemos que aflojar para poner los cables que habíamos estañado previamente. Una vez que elegimos la posición de los cables, le sacamos una foto. La posición es indistinta. Lo importante es después respetar ese mismo orden en la unidad exterior. Ahora tenemos que hacer el agujero para pasar los caños. En mi caso tuve que usar un rotomartillo porque es una pared de más de 20 centímetros de espesor. Primero hacemos varios agujeros hasta formar un redondel. Ahora vamos a ir rompiendo con la ayuda de un martillo y un cortafierros. Si es necesario volvemos a usar el rotomartillo. Y acá podemos ver el espesor de la pared. Era realmente muy gruesa. En una pared normal es muchísimo más sencillo. Las paredes normales suelen tener entre 10 y 12 centímetros de espesor. Esta en cambio tenía el doble. Ahora colocamos los tarugos y los tornillos de la unidad externa. Y atornillamos los soportes. Esto va a sostener todo el peso. Lleva arandelas para que tenga mejor sujeción. Es importante que lo hagamos bien porque si no se puede llegar a caer. Como son tornillos hexagonales van a necesitar una llave crique y un tubo. En los kits de ménsulas vienen estos tacos de goma que son antivibratorios. Y lleva cuatro. Acá vemos la unidad ya montada y ajustada. Es importante que también usen un nivel de burbuja porque si no les puede llegar a quedar torcida. Las patas de goma de adelante son bastante fáciles de poner. Pero las de atrás son bastante difíciles. Así que si tienen una extensión con un tubo va a ser más sencillo. Cuando rompan hacia adentro es muy probable que les pase lo que a mí y se les salga parte del revoque. Pero con un poco de mezcla de tres de arena, uno de cal y medio de cemento revocamos la zona. Y queda perfecto. Después retocamos con pintura del mismo color y ni se nota. Para hacer las virolas de los tubos de bronce vamos a necesitar un escariador para sacar la rebarba del tubo. Un cortador de caños. Y esto negro va a sujetar el caño mientras con el aparato plateado podemos hacer la virola. Primero ponemos la tuerca. Y después hacemos la virola. Ahora le vamos a dar con el escariador para sacar toda la rebarba de adentro. Ahora abrimos el sujetador del caño. Y lo ponemos en la medida. Tenemos que dejar que sobresalga el caño. Y eso va a formar la virola. Ahora presionamos bien. Y desenroscamos la rosca de esta herramienta. Que es lo que va a generar la virola. Como vemos este es de los más caros porque tiene embrague. O sea que giramos para adentro y cuando escuchamos el ruido se terminó de hacer la virola. Ahora ponemos la herramienta arriba. Y la alineamos. Ahora giramos esto. Que va a impedir que se mueva. Y empezamos a apretar. Este como tiene embrague. Va a girar. Hasta que haga un ruido. Y ahí va a girar en falso. Y ahí sabemos que ya está bien hecha la virola. Cuando sentimos ese ruido. Volvemos a aflojar. Y ahí vemos como quedó hecha la virola. Lo abrimos. Y si vemos que tiene alguna imperfección. Usamos el escariador del lado externo. Pueden pasar dos cosas. Que la virola quede muy chica o muy grande. Si queda demasiado grande cuando pasemos la tuerca no va a pasar. Y si lo hacemos muy chico no va a llegar a sellar. Y va a perder. Este mismo procedimiento lo hacemos con todos los caños. Si la virola nos queda mal simplemente cortamos otra vez el caño y la volvemos a hacer. Este es un cortacaño más cortito. Que resulta más cómodo. Pero hay que hacer más fuerza porque no tenés palanca. Para cortar apretamos la perilla negra y giramos. Volvemos a apretar y volvemos a girar. El bronce es un metal bastante blando. Con lo cual no es difícil. Y así nos quedó la virola grande. Ahora en la unidad externa tenemos que hacer las conexiones de los cables. Este es el que lleva tierra. Y tenemos que hacer coincidir el resto de las letras o números con los cables de adentro. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a retorcer cada uno de los cables hasta que queden así. Después los vamos a estañar. Y ya quedan listos para colocar. Ahora vamos a usar la foto que le sacamos a la unidad interna. Así hacemos coincidir los cables. Y además de la conexión entre la unidad interna y la externa. Tenemos que conectar estos tres cables como dice el manual. A un enchufe. Así que pasamos a estañarlos. Y los conectamos. Nos va a tener que quedar así. Ahora le ponemos la tapa plástica con un tornillo Philips. Y sacamos los dos cables. Tiene unos plastiquitos que tenemos que sacar antes. Ajustamos las tuercas de bronce. Sacamos los tapones plásticos que habíamos visto de la unidad interna. Como estaba solo, agarré un pedazo de telgopor de la caja. Y lo puse apoyando para que me diera espacio para ajustar las tuercas de la unidad interna. A la manguera de desagüe hay que darle caída. Si no, el agua se va a acumular y va a caer adentro. Uno de los cables va desde la unidad interna hasta la unidad externa. Y otro va desde la unidad externa hacia adentro para conectar a la energía eléctrica. Ahora vamos a la unidad externa y tratamos de acomodar todo. Vamos a tener los cables, la manguera de desagüe, los caños. Y tenemos que enrollarlo con una cinta blanca. En este caso yo compré la que lleva pegamento. Es mucho más sencillo de poner. Lo ideal es dejar la manguera de desagüe larga y mandarla a un tacho de 20 litros. Es muy importante, si ven que la manguera se estrangula, ponerle un codo, como estos. Si bien no es indispensable, el manual recomendaba la utilización de una bomba de vacío. Así que me compré esta. Acá tenemos las especificaciones. Y ahora pasamos a abrirla. Viene con el manual de instrucciones en una bolsita sellada. Acá tenemos el aceite. Esto es lo que va a lubricar la bomba de vacío. Tenemos que llenarlo con esto antes de prenderla. El envase viene sellado para que no se adultere el aceite. Este es el visor donde vamos a ver el nivel del aceite. Tiene que estar a la mitad. Este tornillo de bronce para destornillador plano es por donde vamos a drenar el aceite cuando lo tengamos que cambiar. Por acá vamos a conectar el pico al manómetro. Y así le vamos a hacer vacío. Acá tenemos el reloj que nos va a indicar cuánto es la presión de vacío. Y acá tenemos el interruptor para prenderlo y apagarlo. Abajo tiene unas patas de goma antivibratorias. Esto es importante porque la bomba vibra mucho cuando hace el vacío. Y tiene una manija de metal y plástico muy cómoda. Por esta tapa plástica de arriba le vamos a cargar el aceite. Ahora abrimos el envase del aceite. Ahora lo llenamos hasta llegar a la mitad del nivel del visor transparente que habíamos visto antes. Así nos tiene que quedar. Justo en esta marca del medio. Ahora prendemos la bomba y vamos a ver al reloj. Cuando le pongo el dedo arriba se obstruye y se mueve el reloj. Básicamente lo que hace es absorber. Y en este caso va a absorber la humedad de las líneas del aire acondicionado. Para abrir las válvulas vamos a necesitar una llave Allen 5 milímetros. Como vemos esta llave va perfecto. Ahí la probamos pero aún no la vamos a abrir. Ahora vamos a conectar una línea hasta el manómetro. Y la otra línea hasta el aire acondicionado. Lo que impide o permite que circule el aire es esta válvula de la izquierda. Depende del aire acondicionado que tengan y del manómetro quizás necesiten un adaptador como este. Ahora prendemos la bomba y vemos que el reloj está marcando vacío. Acá vemos que el manómetro marca menos 30. Ahora apagamos la bomba y esperamos 10 minutos a ver si baja. Si se mantiene en menos 30 quiere decir que el sistema no tiene fugas. Una vez que comprobamos esto dejamos la bomba trabajando durante 30 minutos. Eso va a sacar toda la humedad de las cañerías. En el manual hay un diagrama de cómo hacer las conexiones y hasta hay instrucciones de cómo hacer el vacío y verificar pérdidas. Algunos instaladores dejan abierta la válvula un segundo para que purgue el gas. Pero como vemos en el manual no dice nada de esto. Así que una vez que terminamos con el vacío desconectamos la válvula y podemos abrir las dos llaves hexagonales. Ahora que terminamos con el vacío sacamos la manguera. Sacamos el adaptador. Y con la llave hexagonal abrimos la válvula de abajo. Y la válvula de arriba. Hay que abrirlas a tope pero sin forzarlas como dice el manual. Ahora le ponemos la tapa de bronce de protección de arriba y la de abajo. Y ahora la tapa de la válvula de carga. Ahora con una llave francesa apretamos cada uno. Y ya podemos ponerle la tapa con los tornillos. Y eso es todo. Ahora enchufarlo y a probarlo. Espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta hagamos un comentario. Muchas gracias.